y así es como sigue la tormenta de nieve todavía miren pobre la gente caminando más allá va el tren seguimos con la tormenta de nieve aquí en Pennsylvania estaba nevando desde anoche está el tren de pasajeros, digo la gente siempre en la calle porque hay que trabajar esto está frío frío los restaurantes están bien vacíos ahorita queríamos Estados Unidos, estamos en Estados Unidos aquí trabajando, luchando por salir adelante que es tan peligroso manejar el nieve muchísimas vamos a vuelta de ruedas vamos a ver vamos a ver sigan las tormentas de nieve muchachos allá está el bus ahí esperando la gente que suba a ver quién andaste con el blower tirando la nieve trabajando y quitando la nieve de las de la acera de verdad que hoy este día está feíto estos videos están para el recuerdo hoy es día martes 16 de enero aquí estamos en esta nevada que bueno es muy bonito estar en este frío uno se acostumbra pero yo prefiero el calor el calor más hace más cosas uno para el frío lo que hace uno es trabajar y para su casa ahí están los camiones esos para echar esos son los camiones que andan quitando la nieve y quitando echándole sal a la calle están limpiando son los que limpian la calle ahí están las tiendas bueno lo dejo en este video gracias por verlo y que Dios me los bendiga que tengan un bonito 20-24 bendiciones me voy con este video ahí anda el señor quitando la nieve hola 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 hola